No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Pobre de ti ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy